Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Kroh, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa, profesionalmente, esta fase de cambios, cambios sociales, tecnológicos, empresariales, debido a todo lo que ha impulsado la pandemia del coronavirus y todo lo que va a venir. Van a ver en muchas cosas, es una época de cambios, a muchos les ha tocado, les está tocando vivir una crisis, creo que a todos, pero donde hay crisis también hay oportunidades, la cuestión es saberlas aprovechar. ¿Y tú las sabes aprovechar? Bueno, te voy a pedir que veas este vídeo atentamente hasta el final, porque efectivamente al final te daré toda una serie de claves para poder gestionar la temática de hoy. La temática de hoy tiene que ver con un grupo de vídeos que estoy emitiendo sobre cómo garantizar o cómo incrementar la confianza de las personas en una situación de crisis. Gestionar la confianza de las personas en las crisis es muy distinto respecto a hacerlo en unas situaciones de bonanza. En situaciones de bonanza las personas están empoderadas y sus necesidades son de una manera. En las fases de crisis las personas tienen miedo, tienen dificultades, necesitan confianza, están en un modo de funcionamiento más primitivo, más protección y por tanto también más a la defensiva. Y generar confianza es mucho más difícil, más aún en un contexto tecnológico como el actual, donde la cantidad de información es tanta que al final uno no sabe a quién creer, ¿no? Y ganar credibilidad es tremendamente difícil. ¿Qué vamos a hacer para ganarnos la credibilidad y qué es lo que podemos hacer para perderla? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué nos la está haciendo perder? Si es que miramos a determinados cargos políticos, porque efectivamente en estos vídeos estoy utilizando ejemplos de situaciones vividas que hemos visto todos patentes, ¿no? De los políticos que están saliendo tanto a la tele últimamente que lo que hacen es darnos a los expertos, a los profesionales de todo esto una gran cantidad de material sobre que poder comentar y hacer un traslado al mundo de la empresa, al mundo profesional de todos aquellos errores que están cometiendo para evitar cometerlos también en las empresas. Por lo tanto, si diriges personas, si tienen puestos de mando, aspiras a puestos de mando de responsabilidad, de influencia a nivel de empresa, a nivel político, a nivel de organizaciones, este vídeo es para ti. Bien, mayor error. Hemos visto muchos errores y si acaso te dejaré en las tarjetas, aquí o por aquí, o en la caja de, digamos, de descripción de este vídeo, también los enlaces de todos los errores que cometen las personas que hacen que generan... digamos, desconfianza, ¿no? El hecho de hablar demasiado de sí mismo, de destacar solo las cosas positivas, de no hablar de los errores, en fin, hemos visto muchísimas cosas, ¿no? Y en este vídeo te voy a hablar de otro elemento, otro elemento, otro error que cometen los líderes en situación de crisis, precisamente por esa tendencia al proteccionismo, entrada defensiva, y es ensimismarse y hacerse cargo de, digamos, dar la solución, ¿vale? Es decir, responsabilizarse en exceso. Curioso, ¿no? Sentir ese, digamos, esa necesidad de tener que darles a la gente lo que la gente supuestamente necesita. La cuestión es, sabemos lo que la gente necesita y, sobre todo, se lo podemos dar. Y tercero, la gente, si es tanta, como ha sido a nivel político, ¿vamos a poder crear un discurso que sea válido para todos? Y el hecho de que creemos un discurso válido para todos, ¿hasta qué punto puede ser congruente? Que es lo que hemos visto, errores de muchos políticos que han querido hablarles a toda la población y al final han creado un discurso, digamos, plano, un discurso que, no convence a los suyos ni convence a los demás, ¿no? Entonces, claro, buscar esa objetividad nos puede alejar mucho, nos puede llevar a artificialidades, artificios a generar una narrativa, digamos, excesivamente lejana de las personas, ¿no? Y, sobre todo, nos lleva a tener que hacer asumir a nosotros la responsabilidad, como si fuésemos nosotros el padre, los padres, ¿no? Y los demás, los hijos, que no son responsables, ¿no? Tratar a la gente como no responsable, tratar a la gente como niños, crear un discurso para niños, hacer sentir a la gente como inferior, y eso genera muchísima desconfianza. En la medida en la que tú asumes ese rol de persona que asume toda la responsabilidad, el padre, ¿no? Esa manera, esa filosofía paternalista, ¿no? De querer dirigir y decir que tú tienes la fórmula y que los demás simplemente la tienen que seguir, hace sentir a la gente inferior, y la gente no se quiere sentir inferior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que no van a estar de acuerdo contigo, se sienten menospreciadas. Lo que hay que hacerles es empoderar, empoderarles. ¿Y qué vamos a hacer para empoderarles? Pues, precisamente, darles responsabilidades, todo lo contrario. Hemos visto, yo he visto discursos, por ejemplo, en determinados políticos a nivel mundial que han sido mucho más sagaces. En lugar de asumir que los científicos formaban parte del gobierno, por ejemplo, que el discurso de los científicos era la narrativa del gobierno, lo que han hecho ha sido quitarse, digamos, del medio y dar la autoridad a los políticos. Y lo político, digamos, si las cosas fallan es porque... Dar la autoridad, perdón, a los científicos. Si las cosas fallan es porque los científicos han transmitido una información. Y no porque nosotros hemos hecho propia la información, hemos politizado la información, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa tendencia existe porque se quiere aprovechar la información de los científicos y generar toda una serie de decisiones y medidas para beneficios propios. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, a otros gobiernos? Han hecho propio el discurso de determinadas agencias, de determinados científicos, para colar decisiones y otras cuestiones ideológicas, que al final lo que han hecho ha sido, bueno, generar mucha desconfianza, porque al final han transmitido a la sociedad que, digamos, la ciencia, digamos, es política, ¿no? Cuando la ciencia debería ser más objetiva en ese sentido. Ahí han habido algunos líderes políticos que han actuado muy bien en ese sentido, han dado autoridad y poder a las autoridades, y las autoridades dicen esto, pues, entonces haremos esto, en lugar de hacer propio su discurso. Eso es un ejemplo de cómo empoderar a las personas, cómo darles responsabilidad. Bien, ¿y cómo lo podemos trasladar esto a nivel de microempresa, a nivel de nuestra realidad? Muy sencillo. En una situación de crisis, en lugar de asumir nosotros el rol de personas salvadoras, sin saber si la gente quiere ser salvada por nosotros, ojo, tratar de considerar que esa figura de salvador no existe, y que la salvación la vamos a construir entre todos. Eso no significa buscar la unidad, como alguno dice, ¿no? Significa, pues, cooperar, ¿vale? Cooperar significa no crear un discurso para convencerte de que te unas a mí, sino que construir entre todos un discurso en el que podamos caber, en el que puedan caber distintos puntos de vista. ¿Bien? Eso es una manera de empoderar a las personas. Y otra cuestión importante, tratar de pensar en términos de proyecto, ¿vale? En lugar de pensar en términos de funciones y responsabilidades, de tareas y cosas por hacer, que al final tú te vas a encargar de hacer muchas, porque considera que los demás, digamos, no... O, por un lado, están esperando de ti una respuesta y te sientes obligado a darla, por tanto, bueno, pues eso podría ser una tendencia en aquellas empresas en las que los mandos se han, digamos, rodeado de personas a través de su manera de liderar que dependen demasiado de sus decisiones, ¿no? Ese proceso en una situación de crisis no trae buenos resultados. En lugar de hacerte tú salvador, lo que tienes que hacer es ayudar a la gente a entender que la salvación se va a construir y, por tanto, aplanar esa estructura organizacional, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generando proyectos, pidiéndoles a las personas ideas. ¿Qué se os ocurre? Bueno, nosotros queremos construir unas soluciones, pero ¿qué se os ocurre a vosotros? En lugar de decir nosotros tenemos la solución, uniros a nosotros, ¿no? No, eso no es cooperar, ¿no? Eso es repartir responsabilidades en caso de fallo, ¿eh? Básicamente es eso. Entonces, no, eso no funciona así. Se trata de proponer a las personas, hacer que las permitan a las personas que propongan y construir un discurso. Por tanto, mentalidad, en lugar de pensar en términos de responsabilidades, digamos, propias y funciones y tareas por realizar, tratar de pensar en términos de proyecto. Es decir, ¿qué proyectos se pueden poner en marcha y cómo podemos hacer para que esos proyectos estén liderados por otras personas? ¿En qué se convierte todo esto? Que en épocas de crisis y quizás también en épocas de bonanza, sobre todo en un entorno tecnológico, muy importante trabajar por proyectos, empoderar a las personas, repartir responsabilidades, que es una manera también de implicar a los demás y, por tanto, generar una red de confianza. Un líder deja de serlo en el momento en el que se convierte en jefe y mando único. Un líder es aquella persona que es capaz, a su vez, de crear líderes. Si te apegas al poder, si te apegas a la función, digamos, de responsabilidad única, de mando único, si te aferras a ese poder, entonces lo que estará generando es dependencia de ti. Cuando en una situación tan compleja como esta, lo importante es, y la clave para resolverla, es cooperar. Por tanto, hacer que más personas participen. Sobre todo porque cuando tú lanzas una idea, si esa idea solo es tuya, va a costarte mucho más. Si esa idea, digamos, engendra una solución, te va a costar mucho más venderla a todos porque solo es tuya. Pero cuando tú has construido esa idea entre todos, es mucho más fácil tener consenso porque todas aquellas partes que han participado se encargarán, a su vez, de trasladarlos a otro nivel, ¿no? Por tanto, digamos, va a ser mucho más ágil, digamos, encontrar una solución, un acuerdo conjunto, primero, y segundo, para aportar soluciones, obviamente, y segundo, el hecho de que la gente compre, por así decirlo, esa decisión. Por tanto, repito, ¿qué podemos hacer? Esa es la clave al final del vídeo sobre cómo generar confianza en situaciones de crisis. Es convertirte en un líder productor de líderes, hacer que otras personas lideren, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, generar toda una serie de una construcción, ¿vale? De una solución que sea, que valga para, de amplio consenso, por así decirlo, en lo que todos hayan participado. Lo que puedes hacer para, precisamente, generar todo lo contrario, desconfianza, pensar que de ti depende la solución, bien porque te sientes superior a los demás, o bien porque crees que los demás no están capacitados, o bien porque los demás sientes que te lo están exigiendo. Ojo, muchas veces suceden a nivel de mandos de empresa que sienten esa responsabilidad porque es la plantilla que les está presionando, ¿no? En ese sentido, muy importante revertir eso. Por tanto, genera desconfianza asumir mando único, aferrarte a roles de poder, genera confianza, el hecho de convertirte en facilitador y productor de nuevos líderes, hacer que otras personas, otros organismos, otras fuentes también destaquen y que la solución se construya entre todos. Bien, ¿qué te parece? ¿Conoces algún ejemplo de alguien que lo está haciendo así? En tu empresa, en tu circunstancia, en tu entorno más cercano, ¿crees que es importante, a raíz de lo que has escuchado, modificar algo? Bueno, me gustaría que me dieras tu opinión en los comentarios, en la caja de comentarios de abajo, y así podemos dar lugar a un debate en el que toda la comunidad se puede beneficiar. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a los demás, que lo compartas, y si no estás suscrito o suscrita, van a salir más vídeos como este, por tanto, suscríbete, dale a la campanita y te va a llegar un aviso en el momento en el que publiques el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!